Mi amor Mi amor Ey amor Ey, gracias por estar aquí Solo que está muy temprano Tranquila cariño, sabes que el frío de la mañana no es ningún impedimento Ay, por cierto, hoy salvo a las 9 de la noche No creo que pueda dormir al lado tuyo No importa cariño, sabes que me encanta Que siempre pienses en mí ¿Estás seguro? Solo no quiero despertarte ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime Me preguntaba a veces ¿Por qué lo hiciste? Tu obsesión conmigo ha asegurado Que solo tú puedes verme Es que solo te quería mío Que tus signos vitales estuvieran enterrados Solo en mi corazón y en mi propiedad Yo no quiero ir al lado tuyo No quiero ir al lado tuyo Que todo tú puedes ver No quiero olvidar Gracias por ver el video.